Bienvenidos al canal de Asociación Educar. Hola, hoy vamos a hablar de la neurobiología del beso. ¿Sabías que el beso involucra saliva y mucosas? Millones de colonias de bacterias van de una boca a la otra durante un beso. 90% de las personas del mundo se besan, los padres besan a los hijos, los devotos besan reliquias religiosas, las parejas se besan... Pará, 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 porque... No, no. Pará, 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 porque yo beso la camiseta de arriba. No puedo besar yo también, por favor. Totalmente. Se piensa que besar es una conducta instintiva. Casi todas las culturas del planeta se besan, pero hay algunas tribus en Asia, África y Sudamérica que no lo hacen. Raro. Sí, sí, es raro, tenés razón, Emma. Estas culturas que no se besan piensan que el beso es repugnante. No tiene sentido de desarrollo. No, pero bueno, hay gusto para todo. Besar a alguien genera en el otro sentimiento de apego y afecto. Aunque algunos besos pueden ser platónicos, otros son románticos. Ambos tienen algo en común. Inspiran sentimientos positivos. En algunas culturas se frotan las narices o las mejillas en vez de besarse. Ah, como el beso esquimal. Exactamente. El beso esquimal. Un texto de la India, del 1500 a.C., describe a personas besándose, pero esto no quiere decir que antes no se besaran o que los hindúes sean los primeros que se hayan besado. Es el primer texto que tenemos. Bueno, la anatomía del beso depende fundamentalmente de un músculo, que se llama músculo orbicular, que está así alrededor de la boca. ¿En toda la boca, sí? Sí, aquí, todo alrededor. Y lo que hace es cambiar la forma de la boca y la frunce. Así. Perfecto. Qué lindo orbicular que tenés, mientras damos un beso. Pero el músculo orbicular no es el único que interviene en el beso. También, tenemos que saber que el 67% de las personas que cuando se dan un beso, inclinan la cabeza hacia la derecha. ¿Vos inclinás hacia la derecha tu cabeza? Sí, y de hecho lo hice cuando besé la camiseta de River. Retrocedé y vas a ver. Ah, bueno, mira vos. Presten atención ustedes. ¿Hacia dónde inclinan la cabeza cuando dan un beso? Esto parece que es para prevenir una colisión de narices. Sí, lo pasó. Pero hay otros músculos también involucrados en el beso, además del orbicular. Otro es el cigomático mayor, que levanta los labios. Sí. Exacto. Muy bien, sabe dar besos. Y después hay un músculo que se llama depresor del labio, que tira los labios para abajo. Qué complicada, sí. Muy bien, muy bien. Sabe dar besos. Sí. Y luego está el músculo geniogloso. ¿Y eso? Y cuando en un beso querés usar la lengua, exactamente, usás el geniogloso. Todo aquel que dio un beso sabe que las sensaciones no están restringidas a la boca, sino que también tenés sensación de los labios, la lengua y la cara. Y el cerebro contesta liberando oxitocina, que genera sentimientos de apego y afecto, dopamina, que genera placer, serotonina, que produce eutimia, endorfinas, que genera euforia, y adrenalina, que genera taquina. ¿Están todos los neurotransmitores? Todos. Bueno, esperamos que les haya gustado. Y besemos nuevamente la camiseta. Chau, hasta el reo. Si te gustó este video, por favor, no te olvides de comentarle, darle like y suscribirte.